Como era de esperarse luego del parche del MSI y cercanos al término del primer split de la temporada, Riot finalmente nerferá a Ahri luego de estar varios parches posicionada como el mejor midlaner del juego. Y de manera sorpresiva, el nerfeo no está relacionado con los dos bufeos tan fuertes que recibió Ahri previamente, sino que parece ser que es debido al estado del meta actual de la liche y el maldad en la midlane. Empezando por el primer nerfeo al daño base de la W dari, el cual se reduce de 50 en primeros niveles y 150 en últimos niveles a 45 en primeros niveles y 145 en últimos niveles. Siguiendo con el nerfeo más fuerte, el enfriamiento base de la R de Ahri pasa de 130 en primeros niveles y 80 en últimos niveles a 130 y 100 en los últimos niveles. Ahri es muy sencilla de balancear, así que es casi seguro que este nerfeo logre estabilizar a Ahri y reducir principalmente su tasa de baneo. Aunque aún puede haber más cambios, ya sea directamente a Ahri o en la liche y el maldad. Así que no olvides suscribirte para ser el primero en enterarte. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te parece este nerfeo. Yo me despido por ahora. Buena suerte en sus partidas. Mi nombre es Craxler y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.